Hola, mi nombre es Loli y con Carla queremos contarte con mucha alegría que ya salió el podcast más libre. Este proyecto surge porque desde nuestra profesión, la psicología, y desde nuestra fe católica, notábamos que nos suele faltar tiempo para escucharnos. Los meses pasan muy rápido y te encontrás en un lugar en el que no esperabas estar. Te sentís preso de la rutina que no te da espacio para responder a esos cambios que sabes que necesitas, pero te da miedo iniciar. Y es que todos llegamos ahí en algún momento. Es una buena señal porque es el primer paso para iniciar este camino de la libertad. Queremos acompañarte y ser parte de tu proceso. Te dejaremos el link del primer episodio en show notes de este podcast. Podrás escucharlo en tu plataforma favorita. ¡Un fuerte abrazo! ¿Qué tal? Aquí estamos una semana más con Monseñor Lucio. De regreso el Padre Borre, ya en las últimas, Padre Monseñor, de este proceso de escucha en esta fase en la que estamos. ¿Verdad? Todavía esto, esperemos que es el comienzo de muchas cosas en la iglesia. Pero bueno, de esta fase, ya casi el final. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Monseñor Lucio, Padre Borre? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Con la quinta, ¿no? Porque estamos a plena máquina para poder dar esta posibilidad tan hermosa que nos ha dado Papa Francisco de salir al continente digital para escuchar el pueblo de Dios. ¡Qué linda experiencia! Sí. Acá también estamos con el último tirón, así decimos acá, el último tirón de conseguir poder llegar a más y más personas aquí en este continente digital a través de todos los evangelizadores digitales. Oye, pues sí, ya estamos en las últimas. Ahorita vamos a escuchar de algunas de las experiencias de estos evangelizadores digitales. El Padre Borre nos va a platicar algunas. Yo tengo acá también alguna otra por acá. Y a lo mejor también vamos a entrar en algo de los datos de lo que hemos estado escuchando, que se escucha en el continente digital sobre lo que la iglesia pudiera enfocarse o regresar a raíces, etcétera, etcétera. Pero precisamente sobre esto, Padre Monseñor Lucio, a ver, de repente es bien fácil escuchar todo lo que se está haciendo en esta etapa. Y hay gente que a lo mejor pues como que se está entendiendo que lo que estamos tratando de hacer es escuchar a la gente para cambiar doctrinas, para decirle al Papa qué debe hacer, para decirle a los obispos qué deben de hacer para cambiar la forma en la que se toman las decisiones y se definen las cosas en la iglesia, para hacer una especie de plan estratégico, digamos colaborativo, que algunas veces está medio de moda en ciertas empresas. Como que hay gente que se puede ir con la finta y pensar que eso es lo que se está haciendo. ¿Eso es lo que está pasando, Monseñor Lucio? No, para nada. A ver, digo, me sorprende un poco la pregunta porque no tiene nada que ver con la realidad, pero para nada. Yo creo que es importante, primero, aclarar que el sínodo no es un cuestionario. Y eso Papa Francisco lo repite millones de veces porque el sínodo es un proceso y es un proceso de escucha. O sea, la iglesia que abre su corazón y su mente para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia, para escuchar al pueblo de Dios. Termino con el tema del cuestionario porque me parece que es importante aclararlo. El cuestionario no es el sínodo, es un instrumento que se quiso implementar de distintas maneras, de distintas cuestionarias, pero para poder cristalizar esa voz de la iglesia que habla en cosas, digamos, concretas, digamos, dar una uniformidad. Porque si cada uno habla de un discurso distinto, escuchar a todo el pueblo de Dios en todo el universo sería absolutamente imposible cristalizar en conclusiones porque sería imposible. Entonces, se hace un cuestionario, se hacen distintos cuestionarios, pero para poder darle un marco a esta escucha. Pero el sínodo es este proceso de escucha. Es el nuevo modo de ser iglesia que dice Papa Francisco, o sea, que podamos ser más sinodales, más escuchantes. Este movimiento de escucha, ¿qué cosa quiere ir a escuchar? ¿Qué cosa tenemos que creer? No. ¿Cuál es el dogma? No. ¿Cuál es el evangelio? No. El Papa no está diciendo, por favor, díganme qué tengo que hacer. No. O sea, les quiero escuchar para que me digan qué tengo que hacer. No. No tiene nada que ver. Lo importante es escuchar para ver el sufrimiento del pueblo de Dios. ¿Y verlo para qué? Para responder como el buen samaritano. O sea, lo que nos manda es samaritanear la cultura. O sea, ir y sanar la herida del hermano y anunciarla al resucitado. O sea, conocer unos a otros para poder ayudarnos a caminar, a ayudar a sanar el dolor, a ayudar a sanar el pecado, a sanar a sanar la dificultad, a ayudar a sanar esa herida existencial, anunciando Jesús la esperanza del hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede anunciar un Cristo respuesta, digamos, la más profunda respuesta de Dios al hombre si no conocemos quién sos, cuál es tu problema, cuál es tu dolor, cuál es tu sufrimiento, cuál es tu caída? Entonces, el proceso sinodal es ese. Por eso es que toda la iglesia está en el sinodón. Y no alguno. No es una cuestión de los curas, de las mocas. No, es todo. Los padres con los hijos, los hijos con los padres, las familias con los vecinos, en el club, en la universidad. En toda la realidad es poner a la iglesia en la situación de escucha. Escucha del hermano para descubrir dónde está necesitado este hermano, dónde está herido este hermano, dónde está caído este hermano, para poder samaritanear, para poder responder. ¿Cómo es ese samaritaneo? ¿Cómo es esa actitud samaritana? El buen samaritano, ¿qué hizo? Con su tiempo, con su esfuerzo, con su amor y con sus bienes. Él responde, ¿no? Para ayudar al que necesitaba. Y por eso, cuando preguntan, ¿y cómo va a responder la iglesia a todo lo que dice el pueblo de Dios en todos lados? Con cada uno que escucha. Porque el primer samaritano tiene que ser tú. Que sos el prójimo del otro. Ese es el proceso de escucha. Ese es el sinodo. Ponernos a escuchar para ver dónde el hermano tiene necesidad y ser nosotros mismos la respuesta a esa necesidad. Anunciando la gran respuesta de Dios al hombre, que es el resultado. Y ahora que el Papa Francisco nos revelaba a evangelizadores digitales, ¿verdad? En Hechos 29, un mensaje súper concreto, con muchas de las cosas que estás diciendo, tal cual, ¿verdad? Platícanos un poquito alrededor de este llamado. Y precisamente con esto escucha, Padre Borré, que yo sé que tú, principalmente, después de verlo por primera vez, te emocionas. Bueno, todos los que estábamos ahí nos emocionamos mucho, ¿no? Pero esta mirada del Papa, esta forma de querer escuchar para atender las necesidades de la gente, ¿verdad? Porque en otra platicada, pues lo comentabas, Monseñor Lucio, el Papa no está en todos los países físicamente, no está en todas las realidades, no es omnipresente, ¿verdad? No tiene el don de bilocación, no sabe leer mentes, ¿verdad? Tiene que escuchar, ¿verdad? Y él nos pone el ejemplo de lo que es el samaritanear, ¿verdad? ¿Qué piensas, Padre Borré, alrededor de lo que dijo Monseñor? A través del video del Papa Francisco, hay una palabra que hizo mucho eco en todos los evangelizadores digitales. Una palabra muy sencilla, pero que representó un respaldo, una aprobación, un abrazo. El que cuando les dijo, misioneros, esa palabra, misioneros, el llamar propiamente a los evangelizadores digitales, a los infos católicos, llamarlos como misioneros, a ellos les confirmó ese llamado que a veces por alguna otra situación hay paradigmas que dicen, no, es que tú estás haciendo otras cosas en redes sociales, eso no es importante, o vete mejor a la parroquia, a lo presencial. Y escuchar del Papa, ese título de misioneros, a muchos nos conmovió, a muchos nos dio esa seguridad que necesitábamos. Y segundo, pues que ya nos dé los consejos de ser creativos, de salir, de convertir, de llevar este mensaje. La verdad es que en lágrimas muchos de los evangelizadores, ahí la verdad fueron muchas oraciones respondidas. Y más que el mensaje del Papa hacia los evangelizadores es lo que le pedía a los evangelizadores. Él les pide que salgan, que hagan, que digan, y que lleguen a esos lugares donde, pues lógicamente el Papa no puede llegar, pero sí a través de estos evangelizadores digitales en este continente, o sea, sí podemos hacer. Entonces, primera parte, por lo del video, encantadísimos, emocionados, y con un fuego en su corazón tremendo por comprometerse más en esto. Y otra cosa en particular que he visto que ha sucedido en los evangelizadores digitales con todo esto del sínodo, es la unidad, la unión. Están colaborando entre ellos. Por ejemplo, los ilustradores hicieron dibujos para compartir. Algunos evangelizadores están poniendo de acuerdo para hacer en vivos, en las redes sociales, juntos, compartiendo este mensaje sinodal. Hay otros que están poniendo de acuerdo para hacer cortos de videos y juntarlos y hacer un solo video entre todos ellos. O sea, eso es la iglesia. Y esta misión está uniéndonos, está dejando a un lado a lo mejor la competencia o el celo de mi proyecto, y nos está uniendo en un solo proyecto, en la sinodalidad de nuestra iglesia, y convertirnos todos juntos en samaritanos, como nos pide el Papa Francisco también. Entonces, muy agradecidos y los invito a ser emocionados respondiendo a esta misión sinodal. Qué importante esto, ¿verdad, Monseñor Lucio? ¿Te acuerdas cuando hace varios meses el continente digital y luego esto que dijo al principio el Padre Borre, no? Misioneros en el continente digital, el llamado, siendo y haciendo iglesia juntos, como que hace algunos meses era de cómo se va a lograr hacer esto de una medio que forma ordenada o tratar de estar allá afuera en este proceso sinodal, pero en este continente donde la mayoría de las personas hoy en día es donde pasan la mayor parte de su tiempo. Pasan más tiempo en redes que en el trabajo, ¿verdad? Realmente así o que en tal. Siempre están en las redes independientemente de dónde físicamente están. Incluso el mismo trabajo está diseñado con redes. Digo, porque no es contraponer si estoy acá o estoy allá. Es que la realidad está compuesta, ¿no? Está realizada de elementos digitales y elementos reales. Entonces, ya hoy hablar de una diferencia entre digital y real, entre virtual y real, es un poco, digamos, no justo. Para no ser muy fuerte, es decir, no es una terminología justa, ¿no? Porque cuando estamos mandando un WhatsApp o una foto, estamos en el virtual, pero nadie está en ese virtual porque yo estoy trabajando. En este momento, por ejemplo, podríamos decir, esto es virtual, pero vos sos real, yo soy real. Nuestro tiempo es real, nuestro afecto es real, nuestras emociones son reales. Acá la única componente virtual es la conexión, pero estamos completamente metidos en este evento que estamos viviendo y estamos con todo el amor de que somos capaces, ¿no? Claro, uno podría decir, sí, pero si estuvieran presentes sería mejor. Sería como un hipotético, pero en realidad sería imposible, porque ustedes están en México y yo estoy en Roma, entonces esto acá, si no fuera para el virtual, no existiría, punto. Entonces, digamos, el hipotético sería mejor, se convierte en un imposible, no estaríamos dialogando. Y independientemente de donde estás presencialmente, siempre puedes estar virtualmente, obviamente, con conexión, ¿verdad? Pero es de las cosas que ahora escuchando al Padre Borre y viendo las comunidades diferentes, ¿verdad? Como las comunidades de evangelizadores digitales, cómo están creciendo, cómo están participando ahora en esta última racha, en el último tirón, como decía, es impresionante. Y ahora, pues bueno, con el mensaje del Papa muy duro y directo, bueno, todos muy emocionados de participar en esto. Y bueno, hablando de algunas de más, digo, va a ser un episodio más corto, ya mero vamos a ir cerrando, pero quería yo recalcar algunas de las cosas que hemos estado escuchando, sobre todo este último momento, esta última semana, bueno, desde la última grabación que estuvimos con la hermana Sisquia, ahora acá con algunos de los datos abriendo, no el link, digamos, de Juan Diego Network, sino el de Catholic Link, recalcando que Mauricio Artieda han estado impulsando mucho y son los que han hecho mucho creciendo la participación en el sínodo de este proceso de escucha con la comunidad de Catholic Link y de Mauricio Artieda, que ellos están de base en Perú, pero vemos que la mayoría de los que han participado en este proceso, de ellos están en México, luego es Argentina, luego Colombia, y luego ya está en Perú. Se me hacen interesantes algunas cosas que quiero compartirles aquí, Padre Monseñor. Por ejemplo, de los que contestan, de los que contestan, para empezar, algo que es diferente, por ejemplo, a la parte nuestra y creo que también a la parte de tu comunidad, Padre Borré, el 71% de los que han contestado, pues que han sido parte del proceso con el link de Catholic Link, son mujeres, el 71%, que se me hace algo muy alto de mujeres, para empezar, un dato así simplemente, pues dato duro, que al final claro que juega. Y luego otra cosa, del 100% que ha contestado, dicen quienes han tenido un encuentro personal con Dios, el 92% dice que ha tenido un encuentro personal con Dios, se me hace súper grande, y el 85% dice que son creyentes practicantes. Y luego cuando hablamos ya de que si la iglesia está escuchando con grupos sociales, el 34% son los que más dicen que algo, y el 26% los que después dicen que muy poco. Entonces como que son cositas acá que nos van diciendo un poquito por dónde está la cosa. El 65% dice que cuando se habla de iglesia, se identifica con todos nosotros, y luego ya siguen con que el clero, con que los edificios y demás. Pero se me hizo importante esto de que somos todos, porque así escuchando algunos de los datos de la gente, ya viendo de forma anónima, hay muchos comentarios que nos están pidiendo, muy en la línea de lo que platicábamos la vez pasada, Monseñor, salirnos, salir, salir, salir. Así voy a leer tal cual uno que me gustó mucho, de esta misma, de Catholic Link, ¿verdad? Que dice, número uno, lo organizó muy claro. Dice, uno, muy importante, mantener la ortodoxia del evangelio y la doctrina. Como que eso para muchas de las personas que se están metiendo dicen, esto no es en lo que debemos de cambiar, ¿verdad? No hay que cambiar al Jesús del evangelio, no hay que cambiar la doctrina, para nada. Súper claro, ¿verdad? O sea, no están pidiendo eso la mayoría de las personas que están siendo... Eso es universal, ¿eh? Te digo que... Exacto, ¿verdad? Las comunidades de distintas partes del mundo, nadie quiere cambiar. Digo, por eso me sorprendió la pregunta que me hiciste, porque nadie está queriendo cambiar nada, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, digo, eso es nuestra fe y la queremos, ¿no? O sea, perdón, ya solo para decir que era normal. No, es que es muy importante dejarlo súper claro, porque luego, como hay preguntas, que sí se está yendo a las periferias, hay gente que piensa que por las periferias se va a cambiar algo de esto, ¿no? Y la gente no está diciendo eso, la iglesia no está hablando de esta forma, pero lo que sí se pide, ve, esta misma persona, porque hay personas muy estructuradas que lo ponen así. Uno era eso, pero dos, asertividad en la transmisión del mensaje y tres, me encantó así como lo pone, por eso tal cual, creatividad en crear medios para la cercanía y la participación de todos según su estado vital. Y lo ponen tepances, niños, adolescentes, jóvenes, novios, casados, alejados, incrédulos, resentidos, dañados, religiosos, sacerdotes, etc. Se me hizo súper bonito la forma en la que tres puntos súper concretos, ¿no? Tal cual. Esa es la idea del Papa, ¿no, monseñor? Claro. No, no, digo, y es lindo poder escuchar a la gente, ¿no? En su proceso de fe, ¿no? O sea, digo, lo que dice el Papa, no tenemos que escuchar al pueblo de Dios, es que es infalible, infalible, incredendo, ¿no? O sea, todo el pueblo de Dios cuando cree es infalible, ¿no? Y es hermoso, o sea, ver cómo, esto que vos decías, ¿no? De que la gente no cambia, ¿cuándo se le preguntó? Nadie pidió cambios de la fe, ¿no? Sino que, pero sí, el estilo de vivirla, ¿no? Que es la iglesia siempre reformanda, ¿no? Siempre tenemos que hacer la metanoía, el cambio, para ser más conforme nuestra vida a la vida del Evangelio. Y eso también implica la inculturación, por eso, digamos, este proceso sinodal, llevado misionariamente al continente digital, es tan importante, porque queremos ir allá para llevarles el sínodo, para escucharlo, para conocer sus heridas, y para llevarles, digamos, el amor de Cristo, ¿no? Que salva, que cuida, ¿no? Que sana las heridas. Eso es lo que la gente está pidiendo tal cual, exactamente, una iglesia cercana para que eso, o sea, ese Cristo del Evangelio llegue a la gente para ser sanados, ¿no? Padre Borré, tú, te ha tocado estar personalmente tú, muy involucrado, pero también tú armando una comunidad de evangelizadores digitales para que esté, pues, escuchando en este proceso, escucho algo así que resaltes alrededor de estos temas antes de ya ir cerrando con Monseñor Lucio. Algo que los evangelizadores han dicho sobre esta dinámica de la escucha es que muchas personas entre incredulidad y emoción es decir, ¿es en serio? O sea, ¿la iglesia me quiere escuchar? ¿Es en serio que el Papa quiere saber lo que yo opino? ¿Realmente esto va a llegar a él? O sea, creo que el ejercicio sinodal por sí mismo está causando ya un mensaje en sí mismo. Es un mensaje. El queremos escucharte, ese ya es el mensaje con el que estamos abriendo puertas. Es lo que han compartido muchos los evangelizadores. La gente está emocionada, la gente está medio incrédula, como que, oye, entonces esto sí es real. Sí, o sea, la iglesia te quiere escuchar y quiere hacer algo al respecto. Entonces, creo que con eso ya estamos dando un buen mensaje, estamos evangelizando a través de esa apertura a la iglesia. ¡Guau! ¡Qué bonito! Sí, el proceso ya es un cambio. Por eso el Papa siempre insiste, ¿no?, de que esto no tiene que ser un acto, ¿no?, sino que tiene que ser una nueva manera de ser iglesia, ¿no?, de tener ese corazón abierto a escuchar, abrirle la puerta al otro. Y por eso no termina cuando terminó el cuestionario, no termina cuando terminó la reunión, no termina con un documento magisterial, sino que no tiene que terminar nunca. O sea, esto de escucharnos unos a otros para comprender nuestra existencia y aportar como buen samaritano una ayuda en la vida y anunciar a Jesús tiene que ser un modo de ser iglesia. Es una manera sinodal de ser iglesia. ¡Guau! Padrísimo, pues ojalá que con esto yo creo que ya vamos a cerrar. Ojalá que quienes estén escuchando esto no participaron presencialmente en su parroquia diócesis o a lo mejor están alejados, pues ya saben, métanse a las redes sociales de Ilumina Más, del Padre Borre, Juan Diego Network, de alguno de sus evangelizadores digitales que sigan o influencers católicos o misioneros digitales o como se les diga. Y es más, si siguen algunos católicos que no estén participando de esto, también escríbanles, mándales un DM ahí, a ver, participa, ponte en contacto con el Padre Borre, con Urquí, con Monseñor Lucio, ¿para qué? Porque esto debe ser de toda la iglesia, esto desde el principio nos lo deja muy claro Monseñor, el Papa nos invita a todos, a todos, a todos, no al clero, no a unos líderes, no a unas personas, es para todos. Entonces, si tú que estás escuchando, si es algún influencer católico que esté haciendo una muy buena labor pero no está haciendo parte de esto, pues a lo mejor no lo sabe, entonces ponlo en contacto con el Padre Borre, conmigo, con alguno de los que ya tenga parte en este proceso. Pero bueno, pues si no queda más, ¿alguien más tiene algo? Yo creo que ya con lo que acabas de decir, Monseñor, fue algo que nos deja muy claro, o alguien quiere decir algo para cerrar. Bueno, pues nos veremos la próxima semana, acuérdense, quedamos, estamos en la última fase, a contestar y a rolar por WhatsApp, por redes sociales, todos los que están escuchando, inviten a participar en este proceso de escucha, que es importantísimo. Creo que es importante eso, ¿no? O sea, no es porque seamos muchos en el número de los que respondamos, sino porque muchos tienen que tener, uno, la posibilidad de hacer escuchar su voz, dos, tienen que ser escuchados para poder sentir la caricia de la iglesia. Eso, pues con eso cerramos. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Adiós. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, estoy por acá robándome unos segundos de este episodio de este podcast para presentarme y decirte que yo soy Connie Raya y soy host del podcast J.D.A. me presenta con Connie Raya donde estamos estrenando una nueva temporada. ¡Eale! Y oye, en cada episodio de este podcast vas a poder conocer la vida de tus podcasters favoritos y también del que estás escuchando en este momento. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? Así como también conocerás su lado divertido y por ahí tenemos un reto en el que yo te pregunto, ¿crees que tu podcaster favorito lo va a poder pasar? Pues averígualo. Te dejo acá abajo en los show notes de este episodio el link donde vas a poder escucharnos semana a semana. ¡Adiós!